Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy miércoles y si te gusta este horóscopo suscríbete en mi canal de youtube el gobierno de la línea oficial compártelo aries del 21 de marzo al 19 de abril tu trabajo y tus esfuerzos por superarte serán valorados la suerte en juegos te acompaña pero no te excedas será moderada exige tus derechos y cambia todo aquello que no te agrada las estrellas también favorecen la comunicación podrás hacerte entender sin perder la calma desde hoy proponte tranquilizarte cálmate para que todo te salga bien tus números de suerte son el 8 el 20 y el 10 taburo del 20 de abril al 20 de mayo durante el día de hoy míralo todo de diferente perspectivas explora otros terrenos y escucha los consejos de tus buenas amistades ambia crece evoluciona modernízate medita sobre tus planes futuros y vas a encontrar alternativas o soluciones a todos tus problemas tus números de suerte son el 12 el 1 y el 19 geminis del 21 de mayo al 20 de junio reserva tiempo y espacio para ti no te comprometas en nada que pueda ocuparte mucho tiempo y energías evita tener que llevar a cabo cambios de última hora ya que los mismos no podrían resultar como tú lo esperas mantente en terreno conocido y junto a personas que no perturben tu medio ambiente tranquilízate cálmate que todo te va a salir bien tus números de suerte son el 29 el 50 y el 7 cáncer del 21 de junio al 22 de julio la presencia de alguien mucho mayor que tú en tu vida te va a traer paz espiritual sabiduría define claramente tus deseos antes de llevarlo a la realidad para que todo te salga bien no pidas ni exijas nada por capricho y cede ante aquello que no puede cambiar buscale la vuelta todo y todo se te va a hacer más fácil tus números de suerte son el 23 el 6 y el 17 leo 23 de julio el 22 de agosto tienes abiertas las puertas del éxito si sabes esforzarte e ir tras tus metas tu mente estará hoy de brillantes lo que te va a llevar a encontrar soluciones rápidas a problemas difíciles o complicados podrás llevar a cabo ahora tu trabajo de una manera eficiente organizada pero sobre todo muy exitosa todo te va a salir bien porque tú has luchado para ser feliz tus números de suerte son el 1 el 44 y el 2 virgo 23 de agosto al 22 de septiembre mantén siempre en alto tu buen sentido del humor ya que alguien hoy en tu lugar de trabajo buscará incomodarte ignóralo y le verás quemarse en su propia hoguera satúrate de vaselina ante la injusticia y la crítica de aquellos que te envidian para que todo te resbale y nada absolutamente nada te afecte tus números de suerte son el 11 el 44 y el 21 libra 23 de septiembre al 22 de octubre no emitas juicio sobre nada ni nadie mantente tranquila y asume el papel de observadora no pierdas tu valioso tiempo y dedícate a terminar ese proyecto que dejaste inconcluso mucho cuidado con lo que piensas de otras personas ya que no estarás muy clara en tus percepciones cuídate mucho en el amor alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible tus números de suerte son el 30 el 12 y el 9 escorpión 23 de octubre el 21 de noviembre ahora es tu turno de pedir o exigir tu espacio escorpión di tus verdades si te sientes molesta por algo o por alguien no te calles aquello que podría perjudicar tu salud tú siempre tienes a tu lado alguien demandando de ti y esto va a resultar agobiador es necesario que hoy te expreses tus números de suerte son el 45 el 8 y el 3 sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre fíjate bien en quien confías tus secretos pues no todo el que está a tu lado es de confiar ser más reservada en tus asuntos personales y en el amor rompe esos lazos sentimentales con amores o viejos recuerdos que nada te pueden dar despierta y no sigas sufriendo por quien no sufre por ti tus números de suerte son el 18 el 9 y el 30 capricornio 22 de diciembre el 19 de enero alimenta tu fe por medio de la oración o la comunicación con dios o tus seres de luz ahora reza medita y te van a llegar respuestas podrás contar ahora con personas buenas comprensivas agradables e inteligentes que pondrán un toque especial a tu vida con su creatividad y con sus ideas tus números de suerte son el 14 el 18 y el 26 acuario del 20 de enero al 18 de febrero se mensajera de la paz considerada amable amistosa con todos no importa la raza la edad o el color todos formamos parte del universo y de una sola conciencia y hay que vivir en paz en tranquilidad cuídate cálmate proyecta te positivamente y cuídate de no asumir una postura arrogante ante las demás personas tus números de suerte son el 6 el 33 y el 5 piscis del 19 de febrero al 20 de marzo no más celos o dudas nublando tu cielo la experiencia acumulada por ti será tu mejor aliada las estrellas te guían a comenzar una nueva relación amorosa reconoce tus errores pasados y corrige los mismos para alcanzar la estabilidad y sobre todo la felicidad que tanto has deseado en tu vida íntima y personal el triunfo es tuyo tú has luchado para ser feliz adelante y tus números de suerte son el 3 el 15 y el 25 te gustó el horóscopo personal compártelo en tus redes sociales suscríbete en mi canal de youtube el gobierno de la línea oficial y hasta mañana si dios quiere